¡Espérala un momento! ¡Cántese! ¡Estás seco, ¿no? ¡Báilala, báilala, báilala! ¡Espérala un momento! ¡Espérala un momento! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Pero pega llega en batalla, tú no me ofendes En la batalla ya sabes llegar se comprende No es que se repita la final, es que todo y el final Porque el resultado hoy es diferente ¡Ay, sí! Pero de ganarte ya estoy harto No has visto que en cada batalla siempre yo te parto No es la final, pero en verdad lo voy a cambiar Es la final, pero hoy te vas en cuarto Hoy me voy en cuarto, pero sabes, chaval Cómo vengo a reventar cuando entro en el hip-hop No me hables de que te he ganado Te falto poco tiempo pa' pasarte al cristal ¡Ay! ¿Qué estás hablando, Nero, Nelo, Xito? Y en esta mierda, sabes, soy mejor y te lo admito Hoy que tú ganes aquí, bro, eres un delito No me vengas con la excusa, ya no hay ningún perrito No, sí, sí, ya ni hoy ningún perrito Pero sabes cómo vengo en esto delimito Sabes lo que pasa, hermano, que me da igualmente Que tengas el color de un puto taco mexicano Yo, qué bueno a mi hermano en esta mierda Recuerda, hijo de puta, que te los dientes aprieta No soy mexicano, brother, pero, hermano, te voy a sacar el corazón Esto es mi sacrificio azteca Oh, sí, sí, es tu sacrificio azteca Pero sabes lo que pasa en esto, ya, cabrón No es que seas el sacrificio azteca Sino que soy griego Hoy vas directo pa'l panteón ¡Cállate, tontos! En esta mierda lo traigo ya la serpultura Mientras tanto, tú practicas la escritura ¿Sabes por qué? Hablando de griegos, tú eres la vaca Que usaban los griegos como Platón allá en la agricultura En la agricultura y tú me hablas de escribirla Sabes, en batalla tú tienes que redimirte Porque me da igual, sabes, en este día Si tú tienes una obsesión con la librería Con la librería, pero mira, nego en esta Mierda, sabes, tonto, te vengo y te las pego Simplemente hoy te doy pa'l pelo Tú, Christian Anders, sembró Yo, Paulo Coelho Tú, Paulo Coelho, pero sabes en estructura Sabes lo que pasa en esto, llegas, no perdura No te compares a la mierda que tú sueltas A mis rimas que son los versos de Pablo Neruda Pablo Neruda, pero la cosa está cruda Simplemente porque hoy yo paro la pista Brother, mejor que no resistas Pablo Neruda, oscura Recuerda, Paulo Coelho, alquimista Pablo Coelho, alquimista Pero sabes el descalabre Sabes, en batalla, perra, no me ladre Sabes, pa' lo único que te sirvió la alquimia Pa' ir de hacerte un revuelto con tu madre Chacho, eres un hardcore, hijo de puta Espera en un momento que vengo y ya te la clavo En este momento le faltas el respeto a mi madre Tú a la tuya no, porque te abandonaron en un convento En un convento, pero sabes, chaval Sabes como eres el novato Igualmente en batalla llego y ya te mato Porque tu padre nunca ha venido de por tabaco Vale, jurado Tres Tres Dos Uno Pasa Wolfen ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video